A siete semanas de haber traído al mundo por cesárea a sus gemelas Paula y Emilia, la conductora y actriz. Y Aquelín Bratamontes confirmó que no será ella la conductora del reality musical La Voz. México, que ahora producirá TV Azteca, no. No ha habido ningún acercamiento con ejecutivos de la televisora de la Jusco, nos saludamos Alberto Ciurana y yo en Miami. Al coincidir en un evento, pero nada más. Yo tengo un contrato con Telemundo, la verdad, sería complicado, tendrían que hablar con los directivos y pedir permiso allá. Pero no ha habido ningún acercamiento, de nada, declaró Jackie Asu. Paso por la alfombra roja del reestreno del Beso de la Mujer Araña. Bratamontes aclaró que sí se tomó unas fotos con Alberto Ciurana y las compartió en su cuenta de Instagram. Coincidimos en un evento de Telemundo. Al verlo ahí me dio mucho gusto y lo saludé. Él sabe que lo quiero mucho. De hecho, estuvimos platicando mucho. Tiempo. No hubo ninguna propuesta, ni nada y sería complicado por mi contrato en Telemundo, insistió. Cuando me enteré, me dije. Ando, no creo. Me quedé en shock, pero voy a decir algo y yo vi el último programa de la Voz México en Televisa desde Miami y se despidieron, gracias por estas siete temporadas, recordó la conductora. Se me hizo un nudo en la garganta porque es un proyecto que yo amo. El mismo Miguel Ángel Fox me dio la noticia, dije como, como, por, me impacté, me impacté. Las cosas pasan por algo, es un proyecto hermoso que me vibra, que me fascina, esté donde esté. Así que le deseo todo el éxito del mundo ahora en TV Azteca. Porque yo pensé que ya no se iba a hacer en México, concluyó. ¡Suscríbete al canal!